Argentina avanza. Transporte, extensión de la línea Belgrano Sur. El presidente Alberto Fernández recorrió la obra del viaducto que permitirá la conexión con la estación Constitución. Se instalarán 10 kilómetros de vías. El nuevo tramo beneficiará diariamente a 65.000 pasajeros. La inversión es de 119 millones de dólares. Conectividad, entrega de tablets en Rosario. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, entregó más de 5.000 tablets en la ciudad santafesina. Es parte del programa Conectando con Vos, que busca reducir la brecha digital. Educación. Una hora más de clase en Córdoba. El Ministerio de Educación y el Gobierno Provincial acordaron sumar una hora de clase diaria. Ya son 16 los distritos que adhirieron a la iniciativa. La inversión nacional es de 18.000 millones de pesos. Argentina avanza.